¡Muy buenas Jartibles! ¿Cómo estáis? Hace unos días, concretamente el pasado 30 de octubre, se realizó una magna en Málaga con motivo del centenario de la agrupación de Cofradía. Y os puedo asegurar que fue espectacular el día. Así que si queréis saber cómo lo viví, qué fue lo que ocurrió, o por lo menos desde mi punto de vista, quedaros en este vídeo. Y os lo voy a contar resumidamente, a través de fotos y vídeos que hice con mi móvil. Y Darío, ¿por qué no te llevaste la cámara? Porque ese día preferí ir ligero de equipo. Así que, sin más dilación, acomodaros en vuestro sillón, en vuestro sofá, en vuestra cama, donde pilléis. Coged algo de picoteo y de beber, que ya sabéis que eso siempre viene bien. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita, para no perderos ninguna de las novedades que hay en este canal a partir de este momento. ¡Comenzamos! La magna comenzó a eso de las 1 y media del mediodía aproximadamente, con varias cofradías, como la del rescate o la de la pollinica. Y todo parecía que iba a desarrollarse con normalidad, a pesar de lo que se decía, de, bueno, un posible riesgo de lluvia y de la posible suspensión de la magna. Sin embargo, el cielo se despejó un poco y fui en primer lugar a ver a la hermandad de la pollinica, porque era la que mejor me venía con respecto al lugar en el que dejé el coche. Y os aseguro que conforme más me acercaba, mis vellos se ponían más de punta, exceptuando el tupé, que no cambió mucho de aspecto a pesar de la humedad de Málaga. Pero bueno, la cuestión es que sentí un pellizco cuando de repente escucho el sonido de una banda, la agrupación musical de la Redención de Sevilla, que estaba interpretando la marcha ordinaria. Llega la Redención en busca de la pollinica. Para mí esto fue muy especial, ya os podéis imaginar, teniendo en cuenta la situación por la que ha pasado el mundo cofrade, por la que hemos pasado, a causa de lo que todo y todas ya sabemos. Así que yo estaba muy contento. Llegamos al lugar de salida de la pollinica, de la entrada triunfal en Jerusalén, la calle Parras. Pero fue imposible meterse ahí por la cantidad de gente que había. Así que me fui a una calle de al lado a esperar a la hermandad y cuando la vi, cuando vi llegar el trono de la pollinica, pensé, ¿es Domingo de Ramos? Sí, ha merecido la pena venir a Málaga. Luego fui en busca del imponente misterio del rescate que de casualidad me lo encontré por la plaza de la Merced con la Alcazaba al fondo. Además de las imágenes, el trono y el esorno floral que llevaba, que combinaba verde con colores, me llamó la atención el pedazo de olivo que llevaba con un tronco retorcido. Porque muchas veces los olivos que te encuentras en los pasos de misterio son como muy perfectos, ¿no? Como muy rectos. Y este estaba como muy retorcido, tenía muchas formas y las ramas sobresalían por todas partes. Me gustó. Lo único, entre comillas, malo es que, bueno, parece que iban con prisa y no pude disfrutar mucho del andar de este trono y de los sones de la agrupación musical San Lorenzo Mártir. Pero bueno, luego más tarde, como ya contaré ahora después, pude disfrutarlo. Después de hacer un parón para comer, pillamos justo al lado de la plaza de la Merced la salida de Jesús el Rico, que iba acompañado por la banda de música de la Trinidad de Málaga. Me parece un Cristo precioso, con ese pelo natural, con esa postura y esa salla. Y el esorno floral me gustó. Siempre he dicho que me parece muy interesante el verde para decorar. Y la salida me recordó a la del abuelo de Jaén, porque interpretaron la marcha nuestro padre Jesús justo en el momento de salida, o sea, justo en la puerta. Luego, en torno a las 4 de la tarde aproximadamente, se me ocurrió ir a la Alameda Principal, una gran avenida, una gran calle, que formaba parte del recorrido oficial y por la que sí o sí tenían que pasar todas las hermandades. Entonces, así, las vería una detrás de otra y no tendría que estar dando vueltas por todas partes. Y llegué justo a tiempo, pillé un buenísimo sitio justo detrás de una silla que había de pago. Y ahí me quedaría durante bastante horas y merecería la pena, la verdad. Poco después de asentarme ahí llegó la veterana banda de cornetas y tambores de los bomberos de Málaga, que abría el cortejo de toda la banda y que no pude disfrutar mucho porque pasaron a tambor por donde yo estaba y bueno, ya está, ¿qué le vamos a hacer? Seguro que próximamente hay otra ocasión. Unos minutos después pasó el trono de la Poyinica con una de mis marchas favoritas. A ver si adivináis cuál es. Venga, ¿lo habéis adivinado ya? ¿Lo habéis pensado ya? Lo digo, orando en Montesión. Bueno, ya os podéis imaginar cómo estaba yo. Eso sí, me sorprendió que no se recreara mucho porque sé que es una hermandad que suele recrearse en ciertas partes del recorrido como por ejemplo la carrera oficial. El siguiente trono en pasar fue el de la cena que iba acompañado por la agrupación musical de la redención de Córdoba la cual interpretó otra de mis marchas favoritas por el lugar en el que yo estaba presentado a Sevilla. Impresionante el conjunto escultórico de la cena en ese pedazo de trono y con ese exorno floral que llevaba. ¡Gracias! ¡Gracias! El siguiente trono en pasar fue el del rescate Que esta vez sí se recreó Justo delante mía prácticamente Y también lo disfruté mucho Ya sí que pude escuchar un poco A la agrupación musical San Lorenzo Mártir de Málaga Y también pues bueno, pude disfrutar del andar Del misterio Justo después llegó el paso de palio De la Virgen de Consolación y Lágrimas Con el acompañamiento de la banda de música De la Paz de Málaga Y en lo que se refiere al trono Al palio, a la candelería Me llamó la atención la distribución De la candelería, la distribución en nube Eso permite ver mucho más a la Virgen Y bueno, ver algo distinto Pues siempre muy bien recibido Luego llegó el Cristo Que vi hace unos años En su trono Y en la calle Gracias a una salida extraordinaria El Cristo de los Gitanos Que iba acompañado Por su propia banda de cornetas y tambores Una pena que pasasen a tambor por mi zona Pero bueno Pude disfrutar del Cristo Pude verlo Bastante bien El siguiente trono Fue el de la sentencia Que si bien siempre Ha ido acompañado Por una Banda De palio Entre comillas Banda de música de palio Como queráis llamarlo Se pudo escuchar En esta ocasión Extraordinariamente Los sones De una agrupación musical Los sones De Virgen de los Reyes de Sevilla Y bueno Aparte de todo el conjunto escultórico Y todos los detalles Del trono Las imágenes Me llamó mucho la atención Como me hacían el trono Lo hacían así como muy suave Y me gustaría preguntaros ¿Qué os pareció con Agrupa? ¿Os gustaría que fuese así también En Semana Santa? Luego llegó otro trono Que había visto ya durante el día El del rico Que iba con la misma elegancia Que al principio cuando lo vi Viva con marchas así como muy Pues de toda la vida ¿No? Muy clásicas Después llegó El impresionante trono De la esperanza De Málaga Con su propia banda de música Este ya lo había visto Alguna vez en persona En la casa De hermandad Cuando estuve estudiando En Málaga Pero es que en la calle Me resultó todavía más impresionante ¡Qué locura! Luego llegó el misterio De la exaltación Que tengo entendido Que durante el recorrido Estuvo acompañado Por dos bandas Por un lado tenemos La banda de Cornet y Tambores De la coronación de Campillo Y luego tenemos la propia banda De la hermandad La banda de Cornet y Tambores De fusionada Pero creo Que estuvo tocando La coronación de Campillo La pena es que Pasaron a tambor Pero bueno Si hay que decir algo Del misterio Top Porque a lo mejor No habéis dado cuenta Pero al lado Del Cristo de la Expiración Está la Virgen del Mayor Dolor Titular Mariana De esta hermandad Y luego también está San Juan Son dos imágenes Que no están En este trono En Semana Santa El siguiente trono Fue el del Cristo De la Esperanza En su Gran Amor Que iba acompañado Por la agrupación musical De la Veracruz de Campillo De este trono Todo top también Luego llegó el Cristo De la Buena Muerte De los legionarios De Mena Como queréis llamarlo Iba acompañado Por la propia banda De música De la hermandad Que iba mezclada Con la banda De la Legión Fijaros que buena suerte Que justo ahí Se cantó Se interpretó El novio de la muerte Espectacular Menudo momento Aquesté source Me Yo llphony que amend que con Tiene la fe de mi horario, la mamá que tiene el barrio, cada vez no se alistó. La historia es su historia, cuando la región ocurría, en un gran dolor de morrilla, como un robo en su brazo. La historia es su historia, cuando la región ocurría, en un gran dolor de morrilla, como un robo en su brazo. La historia es su historia, cuando la región ocurría, en un gran dolor de morrilla, como un robo en su brazo. Me quedé sumergido en esa escena, en ese conjunto escultórico. Me encantó verlo en persona y en todo su esplendor. El siguiente trono que vi fue el del sepulcro, que si no me equivoco, iba acompañado por la banda municipal de Málaga. En una atmósfera solemne, silencio, de respeto. Y eso sí, no sé si es que no lo vi bien, pero me sorprendió que no llevase el paño de pureza que le suelen poner en Semana Santa. Luego me encontré con la Virgen de los Dolores de la Aspiración, de la Hermandad de la Guardia Civil de Málaga, que iba acompañada por su propia banda de música, Maestro Eloy García. Y qué decir del trono, me gustó todo en cuanto a características. Y justo al lado resulta que estaba llegando a la Alameda el último trono de la Magna, el del Resucitado, que iba acompañado por la banda de cornet y tambores del Carmen de Málaga, que en ese momento estaba sin tocar porque al lado estaba pasando el palio de los dolores de la aspiración. Y me hizo gracia ver al hombre de trono, por lo menos lo que a mí me pareció, ir al son de la banda de música de Maestro Eloy García, la que iba con los dolores, ya hasta que se alejó un poco. Cuando ya pararon de tocar, se alejaron y tal, pues empezó a tocar la banda de cornet y tambores del Carmen. Y así vivís la Magna, Jartibles. Esto fue lo que me ocurrió, ha sido mi experiencia. ¿Cómo lo vivisteis? ¿Qué os llamó más la atención? Déjamelo por los comentarios. Ay, menudo día. El 30 de octubre de 2021 fue una jornada muy especial para mí y seguro que para muchas personas. Tras unos años sin poder disfrutar de las hermandades en la calle, por lo que todos y todas sabemos, pude volver a sentir durante horas el sentimiento que no todo el mundo comprende. De verdad que no saben lo que se pierden quienes ignoran el sentir, el arte visual y sonoro de las procesiones. Gracias, Málaga. Gracias por volver a ponerme los vellos de punta con tu forma de ver la Semana Santa y por devolverme una ilusión que se había enfriado un poco. En fin, nos vamos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡A éste! ¡Suscríbete al canal!